Y atención, en video quedó registrado el colapso de este puente en la costa este del país. Al menos 20 personas han caído al agua tras el derrumbe del puente Francis Scott Key de Baltimore. Un barco que transitaba por el río Patapsco colisionó con la estructura que colapsó. Según la policía, siete vehículos que transitaban por el puente en ese momento cayeron al agua. Las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia muestran como un portacontenedor se estrelló contra un pilar del puente, haciendo que una gran parte de la estructura de acero cayera a la 1 y 35 de la madrugada hora local. En los videos se ven luces, aparentemente vehículos en el puente antes de que colapsara y cayera por secciones. El puente tenía 2,6 kilómetros de longitud y cuatro carriles y cruzaba el río Patapsco al suroeste de Baltimore, conocida por ser una ciudad industrial y portuaria. La policía descarta que se tratara de un acto terrorista. Aún no sé cuántos vehículos. Sabemos que hubo presencia de vehículos en el momento. Sabemos que está entre 7 y 20, pero es un conteo aproximado. Aún no sabemos exactamente cuántos son. Sabemos que mínimo siete están envueltos en esta tragedia. Equipos de rescatistas han llegado hasta lo que quedó de ese puente Francis Cotky de Baltimore. Los operativos se centran buscando sobrevivientes en el río Patapsco. Se cree que hasta 20 personas podrían estar en el agua junto con numerosos vehículos y posiblemente un camión con remolque. El alcalde de la ciudad de Baltimore afirmó que se trata de un evento con víctimas masivas y en el que participan múltiples agencias. Tenemos que pensar en las familias impactadas por esta tragedia. Necesitamos encontrarnos. Esa debe ser nuestra prioridad en este momento. Estamos trabajando con cada parte del gobierno para salir de esta tragedia juntos. Más noticias en Estados Unidos y atención porque en una sociedad donde las redes sociales despiertan cada vez más polémica, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, acaba de sancionar una ley que prohíbe a menores de 14 años acceder a las redes sociales y exige a los jóvenes obtener el consentimiento de sus padres. Básicamente, esta ley obliga a las plataformas de redes sociales a cancelar las cuentas de los menores de 14 años y de los menores de 16 que no tengan la autorización de sus padres. Además, la normativa exige que utilicen un sistema de verificación de terceros para descartar a los menores de edad. DeSantis y los promotores de esta ley sostienen que la salud mental de los niños y adolescentes puede verse afectada por los contenidos de las redes sociales y las interacciones que mantienen en estas plataformas. Vale la pena resaltar que la ley de la Florida no hace referencia a ninguna red social en específico, pero afirma que sus objetivos son los sitios que promueven la navegación infinita, muestran métricas de reacción como los likes o me gusta, incluyan videos de reproducción automática y dispongan de retransmisiones en directo y notificaciones push que harían exentos los sitios web y aplicaciones cuya función principal sea el correo electrónico o los mensajes de texto entre remitentes y un destinatario. Y ojo, la medida obliga a las compañías de redes sociales a eliminar permanentemente la información personal recopilada de las cuentas canceladas y permite a los padres interponer demandas civiles ante las empresas que no lo hagan. Y en otras noticias, escuchen este dato en vísperas de elecciones presidenciales, la riqueza estimada del expresidente Donald Trump aumentó en las últimas horas en por lo menos 4 mil millones de dólares, esto luego de la fusión entre su red social conocida como Truth Social y otra empresa de medios digitales. La función se hizo para que la compañía digital del expresidente empezara a cotizar en la bolsa valores industriales de Nasdaq en Nueva York. El aumento de la valoración del republicano lo pone además entre las 500 personas más acaudaladas del mundo. Alejandro Rincón, adelante, tú nos tienes esta noticia hasta ahora. Es justamente en virtud de esta circunstancia que el expresidente de los Estados Unidos pues finalmente ha hecho esta fusión de las empresas en virtud de la cual pues se ha cambiado la valoración de sus compañías, producto de lo cual adquisición de esas empresas ha derivado en que el valor de Donald Trump y de sus compañías en general pues se ha valuado ahora alrededor de 6 mil 500 millones de dólares. Es justamente alrededor de pues este cambio en los negocios que representa un cambio sustantivo alrededor de pues no solo la valoración de sus empresas sino en general de Donald Trump. Y todo esto además sucede solo un día después de que pues él tuviera que pagar esa multa de 464 millones de dólares incluso una multa que requirió un alivio a través de una acción judicial entendiendo pues que en su momento Donald Trump no podía dar la garantía suficiente para el pago de esa multa. Pues en todo caso alrededor de esta decisión de la fusión de esas empresas pues se valora nuevamente el valor pues de Donald Trump, 6 mil 500 millones de dólares lo que pues lo pone por primera vez en la lista de las 500 personas más acaudaladas o de mayor riqueza en todo el planeta. Una lista que hace la revista Forbes y que lleva pues al expresidente de los estadounidenses a tener esta nueva valoración. En un momento además particular en la medida en que pues se ha cuestionado recientemente la riqueza de Donald Trump. Sin embargo pues a raíz de este nuevo movimiento empresarial pues continúa construyéndose esa historia de Donald Trump como una de las personas de mayor riqueza en todo el planeta. Reportamos para ustedes en vivo desde la ciudad de Nueva York. Un buen día. Y avanzamos con la agenda en Colombia detrás de la caída de uno de los más grandes contrabandistas de los últimos años una gran operación de inteligencia. Hasta las entrañas de la organización de alias El Bendecido logró llegar un grupo de agentes infiltrados. El presidente Petro señaló en su cuenta de X que alias El Bendecido tendría una renta criminal de 8 billones de pesos al año. Poner al descubierto alias El Bendecido y su organización criminal no fue una tarea fácil para las autoridades, pero sobre todo para cuatro agentes que arriesgaron su vida haciéndose pasar por miembros corruptos de esta organización hasta llegar al corazón de la misma, esa que es responsable del 80% del contrabando que ingresa a Colombia. En este video grabado por esos agentes habla el mismo Ricardo Orozco Baeza, El Bendecido, dando instrucciones de su negocio ilegal. Hombre, la gente se vende por poquito por esas maricadas. Hombre, no, le damos un servicio, cobramos por ese servicio sin compromisos y listo, le volvimos una vaina más empresarial. ¿Qué es eso? Nosotros prestamos una logística, nosotros nos molestamos unas cosas y simplemente cumplimos con nuestra labor. El que no esté dentro de esa labor, se jodió. Incluso se compara con el polémico exfuncionario de la DIAN Omar Ambuila, alardeando que no cometería los mismos errores que él, los cuales lo tienen respondiendo penalmente en Estados Unidos. O Marambuila. Eso de Marambuila y todo eso. O sea, él ya... ¿Eso es un lodo del lodo? Sí, pero eso ya es un mito. Eso ya es algo que pasó hace mucho tiempo. Cuando ellos salen, llega una persona, entonces la historia que nos muestra que la gente, mire, lo que ustedes están enseñando a hacer, oídas bebiendo con bandidos, policías enrumbados, policías con todas esas cosas. Entonces, eso es lo que hacía el jefe de allá. Los agentes lograron evidenciar los tentáculos de esta red no solo en Buenaventura, sino también en Cartagena. En este video se observa, por ejemplo, como José Elí Alzate Moncayo, uno de los capturados, hace las cuentas del dinero que tendría que entregar producto de las dádivas para poder ingresar el contrabando. Luego de eso, sacó otros dos de confesión. En otro registro audiovisual aparece Juan Francisco Solano, alias Pacho, y presunto integrante de la red, donde da indicaciones de cómo ingresar el contrabando, incluso apoyando a otras organizaciones dedicadas a este mismo crimen. La fiscalía narró cómo esta organización tenía un cuadro con los montos definidos de los sobornos que entregaban a cambio de información sobre operaciones aduaneras. No se entregaban sumas de dinero de hasta 120 millones de pesos a funcionarios de la DIAP, a quienes denominaban los azules. Aunque la fiscalía y el propio presidente de la República calificaron estas capturas como un duro golpe al contrabando, aún hay un eslabón suelto, el líder del organigrama criminal. Diego Marín, conocido como el señor Opa Papitufo, el responsable de articular esta banda a nivel nacional. Hoy lo buscan en 198 países alrededor del mundo. Bueno, nueva polémica en Colombia y tiene que ver con el proyecto de las vías 4G de cuarta generación en el departamento de Antioquia. La cosa es así. En un giro inesperado de los acontecimientos en torno al llamado al expresidente Álvaro Uribe Vélez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para financiar las vías de cuarta generación en el departamento, el panorama se ve ensombrecido por la presunta intervención del ejército gaitanista de Colombia, conocido popularmente como el Clan del Golfo. La propuesta de una vaca para financiar la infraestructura vial en Antioquia, que inicialmente había generado un amplio respaldo y entusiasmo entre los antioqueños, ahora se ve sacudida por la revelación de un comunicado que generó revuelo en redes sociales. En el documento, el Clan del Golfo afirma haber realizado una donación cercana a los 10 millones de pesos para contribuir a la financiación de estas obras. El texto también resalta que el Clan del Golfo se une a la colecta pública con la intención de impulsar el desarrollo regional y evitar que las obras se vean obstaculizadas por la burocracia nacional. Ante esta revelación, el presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó públicamente a la Fiscalía General de la Nación, bajo liderazgo de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, que se inicie una investigación exhaustiva sobre estas supuestas donaciones realizadas por el grupo ilegal. El presidente compartió este mensaje en su cuenta de X después de solicitar la suspensión de la recaudación de fondos, bajo el argumento de que esto podría facilitar la introducción de capitales ilícitos. Este mensaje fue dirigido explícitamente al gobernador de Antioquia, quien no tardó en responderle al presidente Petro, considerando las palabras del jefe de Estado como una amenaza. Presidente Petro, la vaca es un símbolo de solidaridad, de civismo, de fuerza del pueblo antioqueño y colombiano. Bien le haría al gobierno nacional escuchar estas voces. Son cerca de 5 mil donantes, hombres y mujeres, a quienes pedimos no estigmatizar. Ellos voluntariamente han comparecido a una cuenta convenio de Bancolombia, quien tiene además la posibilidad de verificar estrictamente el origen de estos recursos, quien los deposita. Cuando se incorporen al presupuesto del departamento de Antioquia, los controles serán tanto más rigurosos. Sobre su propuesta, Antioquia ya ha sido ejemplo en el pasado del cobro de valorización social. Ha definido de manera progresiva este tributo. bien valdría la pena estudiar la pertinencia de poner una carga más sobre los contribuyentes colombianos en momentos en los que la economía está alicaída. de pronto terminamos socavando la necesaria reactivación económica. Demandamos que el gobierno nacional ponga de una vez por todas los recursos que está obligado a poner para culminar las vías de cuarta generación. Puntualmente la vía que conduce a nuestro mar, si no tiene entre abril y agosto de este año los recursos, pasará de ser una obra icónica a ser un elefante blanco. Presidente, si no tienen los recursos, entréguenos esos tramos viales hoy a cargo de la Nación y desfinanciados que nosotros aquí los sabremos culminar para el goce y el disfrute de todos los colombianos teniendo la fortuna que esos tramos viales pasan por Antioquia. Agradecemos a todos los antioqueños, a los colombianos haber concurrido a esta convocatoria. Muestran ellos con su accionar el civismo de un pueblo libre. Seguimos adelante. Si Antioquia resiste, Colombia se salva.